Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo directo aquí en su canal favorito de juegos de Fútbol Day Gaming y bueno continuamos nuestra tercera ya temporada con el FC24 en donde pues en la temporada 2 ganamos todo Champions, Copa Italia, Serie A, Supercopa de Europa y Supercopa de Italia y en esta nueva temporada fichamos a Kai Havertz, a Matus Delight, a Ronald Araujo, a este juvenil del promesa del Borussia Dortmund, no me acuerdo como es que se llama y a quien más, quien fue el otro gato que fichamos, bueno Benazer, ah y la otra promesa es Zaragoza ganamos ya la Supercopa de Europa a la Juventus y la primera fecha de la Serie A la ganamos y la segunda la perdimos, creo que la perdimos 3-0, 2-0 fue, 3-1 o 2, 3-2 perdón, la perdimos contra la Roma entonces bueno, igual estamos comenzando entonces pues nada, el mercado de fichajes está por cerrarse entonces vemos a ver como avanza clasificaciones, pues bueno, Napoli el líder es actualmente el Boloña 6, Juventus 6, bueno la Roma con 6, bueno y un partido ya perdido, pero bueno vamos a darle a ver como nos va después no se interese en rechazar oferta todo el que quiera un jugador que pague la cláusula de recesión y sale Emerick Laporte al Manchester United y listo, se cierra el mercado contra la Sampdoria aceptemos el que vaya y se se mida ya a ver que negociar sí, pero estamos conoziendo el compro préstamo un año bueno, hágale a ver hágale a ver pues ¿qué dice? que ganó en una mierda bueno, a jugar el partido y como quedó la fase de grupos venga a ver listo Champions League Real Sociedad Ajax y Salzburgo este no es el mismo grupo de la vez pasada aquí va Sofía otra vez ese grupo sí, se fue no, Fifita es esports varíen sí, ese fue el mismo grupo de la vez pasada bueno, entonces vamos vamos uy, ahora ojo cansado entonces bueno, va Matus Delight cancelo está bien puede jugar tenemos la oportunidad otra vez a Zaragoza a ver cómo le va no mentiras espera, es que este man es que es derecho o izquierdo es derecho venga, a ver metámoslo acá con Havertz a ver que descanse Havertz ¿sabes de qué se trata eso? de la atención mediática por eso va la mirada a él tres goles en los últimos tres qué linda ciudad qué Milán qué precioso es ver un partido en un estadio como San Ciro y está todo listo para el partido soy su fiel comentarista el de siempre Fernando Palomi conmigo está don Mario que en vez figura del fútbol argentino español y del mundo mundial chocando grandes del calcio continúa la Serie A con una bella partida del Inter de Milán hoy en frente a la Sampdoria decente podemos catalogar el comienzo del Inter yo creo que si hubieran jugado mejor hubieran conseguido más puntos pero bueno no empezaron mal de todas formas lo importante es que este equipo siga luchando algo me dice que alguien quiere la pelota pero viejo como la pierde ahí a los titulares del Inter garantía en el arco con la titularidad para Jan Sommer Rubén Díaz en la cancha trabajará junto a De Ligt en la zona defensiva Noshua Kimmich saldrá con Varela en la mitad de la cancha van a tratar de jugar arriba con dos delanteros para atacar el arco rival para poder hacer daño un equipo no puede prescindir de un arma incisiva en ataque es lo que es Turán lo que representa que es impresionante si sorpresa no lleva tres goles en tres partidos que hizo este partido es fundamental para levantar la moral del equipo después de la última derrota como visitante si un resultado inesperado por cuidar a Fernando si viene el gol ¡Latina y gol! Se ha abierto el marcador señores ¡Colombo! Salcido juega en ataque al Inter ahí está el tiro pero el arquero ataja esa muy bien fácil ahí tiene con quien apoyarse impresionante lo que acaba de salvar tiro tiro de esquina justo al corazón del área vamos ¡Vamos! el marcucí siguen alejándose del rival se está moviendo bien al frente el Inter ¡Esta no lo puede fallar! ¿Qué? ¿Me están contando que hubo gol en el partido del Verona? llegó el primero para el Gelas Verona abrimos el marcador con este 1-0 vamos 30 minutos de partido y como siempre te lo digo Valsoyes pasiva ¡Buen disparo! un regalito para Sommer Joe Félix no la cagué tiene problemas el Inter para quedarse con el balón falta poco ya para terminar la primera parte una gran ventaja que le quites en la vieja la verdad que es una victoria parcial pero se puede sentir muy bien es verdad es un poco olgada pero falta el complemento todavía y no creo que el equipo rival que está un poquito herido no vaya a buscar camino para buscar ese empate por lo menos o asustarlos ¡Qué golazo! ¡Qué buen gol! ¡Golito señoras y señores! ¡Me parece irrebotable! ¡Lo vemos otra vez! ¡Gracias defensa! ¿Dónde estaba? Mejor este estaba más cerca el arco en la mano ¡Qué golazo! Esto merece repetición bueno no le quedo la gano bueno la gano dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ¡Ah! ¡Qué golazo! así como va este partido muchachos yo no sé si quieren seguir jugando lo que quiera se han ido volando 45 minutos se viene el complemento del partido vamos señor árbitro que la gente quiere ver fútbol y nosotros también tenemos penal en otro partido ¿me lo confirman? penal para el Milan fallaron el tiro y va a ser una gran anotación pero erró feo el balón se va solo por el poste derecho siguen sin abrir ahí se abre pasa a ver qué hace ¡Gol! ¡Maravilloso! ¡Esta goleada inolvidable! interrumpo esto porque hay gol ahí donde juega el Milan es el primero para el Milan abrimos el marcador con este 1-0 se han jugado por ahora 51 minutos como siempre genial con la información ¡Uf! ¡Qué goleada! ¡Qué goleada! para aquellos de mala memoria acá está la repe del gol va la pelota desde el córner a la olla y con elegancia revienta la pelota ¡Salcedo viejo! hace ratos que en el mundillo del fútbol estábamos hablando de este tema Mario y es que un fichaje que tanto club como jugador necesitaba en las noticias ya se puede confirmar bueno lo que ha demostrado este jugador es mucho talento creo que el futuro que tiene por delante es muy lindo siempre y cuando haga caso que tenga los pies sobre la tierra que haga caso a su deletor técnico y claro le falta un poco me gusta esta jugada clara oportunidad tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión mira que bien la presión alta para eso se hace Turán hermano excelente el quite Giordano filtro la buena pelota ahí la tiene brillante asistencia y puede ser eligió picarla y se le escapa que quiere el penalti ahora ayer un lujo ahora no estamos para lujo hermano solo 20 minutos le están quedando este partido me cuentan que hay gol si hay gol en el partido que está jugando el Milan se trata del segundo para el Milan se extiende la ventaja por 2 a 0 72 minutos de juego probaremos en alemán ahora ich danke Ihnen sagde für mein Freund bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí llega a quedarse fácil con la pelota el pase viejo 10 minutos para que se termine el partido lo dejaron solo ganaron bien la espalda de la defensa lo metió 1, 2, 3, tripleta este no te perdona desde cualquier parte del campo está notando es un pedazo de jugadorazo buen traslado de pelota sigue con la pelota sigue buscando se luce el arquero frente a los suyos claro bien por el arquero coincido con Bojan me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ha llegado fácil esa pelota el árbitro que señala que le suma un minuto el partido se ha terminado el partido fue el último siluato triunfo del inter señores los errores pasados parece que se hubiesen olvidado otra vez vuelve a ganar el equipo este es el paso que tienen que seguir esta es la senda que los va a conducir no se si a un final feliz el ser campeón entrevista post partido chau Bueno, ¿qué se viene ahora? Creo que esto es fecha FIFA o qué Uy, se viene el primer partido de Champions Y luego otra vez contra el Milan Vamos a hacer una rotación acá Entonces, va a haber, sí Bueno, esto va a Dimarco Varela, Kimmich, Basensi Y va Benazer A ver qué tal Ah, no, y démosle la oportunidad a este A ver cómo le va a este Este esposito se fue Entonces vamos así Aunque Debería jugar más bien NatHitaria Sí ¿Qué hice? Vamos a ver cómo le va A este jugador, pero con mucha tensión ¿Qué tal amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol El Fernando Palomo Cuento con la enorme fortuna Que me acompaña Mario Alberto Que empece en los comentarios Se dispone de encuentro más Por la serie A Sassuolo Enfrentar al Inter La verdad es que la fiesta Ya está servida Ahora falta que el encuentro Sia de la misma altura Ahí al Palo Se está disipando el peligro Así lo más Que cerquita estuvo el equipo de marcar De ponerse por arriba del marcador Pero el arcodismo que no Y bueno Tiene que superar la angustia De haberse perdido ese gol Por culpa del Palo Y hasta acá llegaron con la posesión Esta será la formación La formación que han elegido Inicialmente es un 4 Acá puede ser Se fue con todo a cortarlo Turam la tiene Ahí va Sensi ¡Mictario! Termina el peligro Con la intervención del guardameta Para poder hacer daño Un equipo no puede prescindirle Un arma incisiva en ataque Es lo que es Turam Lo que representa Clarísimo Que golazo Es que en el fútbol Llegas a cosechar Todo lo que siembra Mario Normalmente cuando vos jugas bien Es más fácil ganar Pero a veces hay sorpresas Vamos a ver otra vez Este balón Que mete en profundidad Para empezar el peligro La verdad que si lo llega a ran No sé No te voy a decir nada De lo que se podría haber pasado La definición Con la distancia piquita del arco Era prácticamente imposible Hacerlo Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Rodrigo Di Marco Rochitz Pratesi Excelente movimiento Dejó limpiamente Sin valor al rival No puede tener la pelota El Inter Se animó a pegarle No le fue bien A ver Se viene bien pegadito A la raya Guardagonese Que buena Gol Gol Otro tanto Para reafirmar Las intenciones De este equipo Dos arriba Rochitz Este es Rochitz El balón que sale disparado Tiene la pelota Tiene la pelota Y cuenta con opciones Se queda con la pelota El rival Salcido Pratesi Van Husten Este es Rochitz Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio Ahí Salcedo Viejo Van Husten Siglo Van Husten Novedades De San Siro Vamos a ver Que ha pasado en Milán Es el primero Para el Milan Abrimos el marcador Con este 1-0 43 minutos Hasta ahora Probaremos en alemán Ahora Ich danke Ihnen Sachdefuhr Mein Freund Final de la primera parte Tiempo de Se viene ya el arranque Del segundo tiempo Del partido Ojalá Fernando Que este segundo tiempo Sea muy parecido Al primero Este es el descuento Muy buena atajada De este tiro Y la gente sigue apoyando A su equipo Que va Todos los goles abajo ¿Penalti? ¿Penalti? Se queda con fortuna Solo con el penal No hay tarjeta ¡Ay! Por penal Un poquito El partido Por ahora 2-1 Ronald Araujo Cambia de posesión La pelota Se trata Si no fue que Se mueve en el campo Rival Tratando de hacer daño Ahí tiene la pelota Para adelante Y el equipo Y el equipo Tiene que empatar Rochitz Y la grada Que reclama Que le pigue Salvear espacio Salvear espacio Pelota que va a dar Con ganas Acá no ha pasado nada Atentos Caliente Redan la ley De la ventaja Ahí va el armenio Vestalian Maravilloso El centro El centro Que termina Con el dominio Del rival Pero pueden perderla Pasó a ser Que no pudo ser Es una pena Fernando Porque era una Oportunidad Muy grande Que tenían Para ampliar Si cabe la palabra Un poquito más El resultado Rochitz Traoré Tiene la pelota Va al ataque Topa y le da Goool No puede ser No pero vi Marco Viejo Hay mucho Verne por delante Traoré Es buena La pelota Atrás Prepara La garganta Y el Oh Increíble Que le están dando Vuelta El partido No bajaron Los brazos Hay que saber Que no estás ubicado Porque si te caes Que recibe De espalda Gira Y meten Rayazos espectaculares La verdad Una técnica Muy fina No sé si necesitan Que un pase de baile Pero Que fue un golazo Eso seguro Un gol Solo un gol Necesitan Y pueden empatarlo Si pueden venir El empate No hay hermano Más perdidos En este partido 6 minutos más Y nos cuentan Cuánto le suma El árbitro No Es lo que pasa Cuando apretan El botón equivocado El cuadro visitante Que cae Por ahora Con una diferencia Fácil De remontar Lo que les quede Poco tiempo Yo creo que Este interés A 12 No Como Mierda Sacó el balón De vez en cuando A la pesca De la victoria Vienen Y detiene El penal Lo ha tapado De manera espectacular Tiro de esquina Para el partido Termano Último silbato del partido Va a espantoso Resultado Esto para el Inter Este partido Se pierde Por muy poco ¿Por qué? Faltó precisión Cuando se tenía Que definir Rápido A ver si viene la Champions. Que será en el otro directo. Entonces amigos nos vemos en la próxima. Donde estaremos disputando el partido contra el Salzburgo. Nos vemos en la próxima. Dejen su like, suscríbanse y eso es todo y adiós.